Arrancamos por el viernes, señora Yurema, el viernes 12 de abril, este viernes, comienza todo a qué hora? 19.30 En la Casa Central, acá en la Asamblea Central ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el programa para el viernes? Bueno, tenemos la entrada, decimos las mujeres, la entrada, y después el linolema, después los grupos que van llegando, se van participando también Claro, cada hermana, cada grupo de hermanas de cada congregación trae su alabanza preparado, ¿no es cierto? Para presentar al Señor No solamente las hermanas, sino todo el grupo, y después la hermana que está a cargo de la predicación final Ajá, bueno, como otros años, este año también van a tener grupos de alabanza invitados de otras iglesias, por ejemplo Sí, de San Javier, de Posada, tenemos de Profundidad, Cerro Azul, Cerro Corá, generalmente siempre van rotando Hay veces que vienen los viernes, vienen los sábados, por ahí vienen el domingo, siempre son distintas las hermanas que vienen Ajá, y acá... De Bonplan también De Bonplan también Sí Y acá los locales también De Candelaria también invitaron a otras iglesias Sí Ajá Bueno, el viernes me dicen ustedes que van a contar con la presencia de una predicadora Sí, el mensaje final Ajá, ¿quién es? Nori Martínez de Barbosa Ajá, ¿de dónde viene? Es de Posada, que es la esposa del pastor presidente de nuestra asociación Ah, perfecto Así que, la modalidad en estos casos, porque esto se podría decir que es un culto especial Son cultos especiales, digamos Sí Que sale un poquito de lo convencional que hacen siempre Ah, sí, exacto Claro, va a haber muchos invitados de afuera, pero también queremos invitar a la comunidad Queremos decirle a todos los que están escuchando que es abierto para todos Que todos pueden acercarse a la iglesia, nadie le cobra nada, es abierto, gratuito Que puedan escuchar la palabra del Señor, a lo mejor tienen alguna necesidad Van a estar los siervos de Dios orando También por cada persona, si quiere acercar, pedir una oración Están ahí los siervos, las siervas de Dios para orar por ellos también Bueno, pasamos un poquito al sábado El sábado 13 de abril ¿A qué hora comienza el culto? 19.30 También Nos prometió también el intendente estar con nosotros ¿Ah, sí? Sí, le invitamos, le acercamos la invitación Y dijo que para el sábado va a estar con nosotros ¿Para el sábado estaría? Sí Ah, pero interesante Bueno, así que el sábado 19.30 horas ¿Quiénes estarán predicando la palabra? Usted correjame si yo me equivoco Yo voy tratando de poner un título como corresponde Pero si usted correjame si me equivoco El sábado a la noche ¿Qué grupos van a estar presentes? ¿Qué predicadores? La predicadora, el mensaje final es la misma Nori Barbosa ¿Del viernes? Sí, del viernes Y domingo también Y bueno, de acuerdo a los que van llegando Los grupos que van llegando Se les da la participación Bueno, por todo lo que nombraron Hay una cantidad de grupos De invitados Sí Digamos, la modalidad de estos cultos especiales Se canta mucho, digamos Sí ¿Esa es la modalidad? Sí La modalidad es de alabar el nombre Y engrandecer el nombre del Señor Para que esa fiesta sea de manifiesto en el pueblo Que la gente vengan al conocimiento Por eso nosotros hacemos una invitación especial A todo el pueblo de Candelaria A todo ser humano A todo hogar A toda persona que está mirando Que ve esta invitación Que se llegue a escuchar la palabra de Dios Que vengan A lo mejor hay muchas personas necesitadas Que no se animan a llegar A dar paso Como dice Llegar a la casa de Dios Nosotros les hacemos la invitación en esta mañana Para que vengan a gozarse con nosotros Y a recibir la palabra de Dios Una palabra de aliento Una palabra de salvación Una palabra de vida A lo mejor hay una persona necesitada Que no encuentra una salida ¿No es cierto? Que no tiene un No encuentra un medio para su solución A lo mejor está pasando un momento De necesidad económica O ya sea un problema matrimonial Familiar De salud O de hogar ¿No es cierto? Que hay muchos problemas Que se presentan hoy en día Y nosotros ahí van a estar nuestros pastores Hermanos invitados Hombres, mujeres de grande fe Delante del Señor Que oran Y el Señor escucha Como dice Y extiende su mano de misericordia Nosotros queremos pedir A todas esas personas Que se acerquen con una confianza Que toda persona Que se acerca Con esa necesidad Va a recibir un milagro Bueno, hablábamos del viernes Y el sábado 19.30 horas Pasamos al domingo Domingo 14 de abril ¿A qué hora comienzan las actividades? O sea, ¿el domingo será distinto Al viernes, al sábado? Señora Yurema El domingo Comienza a las nueve de la mañana Y Bueno, los que vienen También van a participar De la De la Salabanza Va a tener participación Y Bueno, es lo No normal Y después se termina Con Con un almuerzo Me acuerdo Que rico el almuerzo Que también están invitados Están todos invitados Para que puedan participar Con nosotros Y hay que pagar Para almorzar No, no, no Pregunta con la duda No 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 Es Todo bienvenido Porque siempre Dios Nos bendice Siempre, mirá Siempre va mucha gente Y hay Y siempre sobra la comida Así que Somos bendecidos Gracias a Dios Que nosotros vivimos De fiesta en fiesta Siempre tuve la curiosidad De preguntarles, ¿no? ¿Cómo hacen para Para conseguir tanta comida? Y bueno, las hermanas Trabajan todo el año Porque realmente Esperamos compartir Para el evento ¿No es cierto? Todos juntos Y poder que todas las personas Que se allegan También puedan compartir Con nosotros Nuestra alegría Nuestro gozo Y sobre todo ¿No es cierto? Que podamos compartir La palabra de Dios Y también de darle un refrigerio De poder sentarnos todos juntos Y ahí conocernos Charlar con otras personas De otro lado Charlar con las personas Que vienen ¿No es cierto? Tener esa posibilidad Esa apertura Para poder hablar Con las personas De Jesucristo Bueno, para ir cerrando La charla Agradeciendo La visita de ustedes Ustedes saben que A lo largo de los años Siempre estuvimos Al pendiente De las actividades Y estamos Con esta actividad Y con las demás De la Asamblea De Dios Cristiana Tienen que Llamarnos Simplemente Mandarnos un mensaje Y ahí estamos Difundiendo Las actividades Durante todo el año No hay problema No hay problema El poder de la oración Hace milagros increíbles Amén Amén Y quiero que me expliquen Con sus palabras Y con esto cerramos La entrevista ¿Cuál es el poder De las adoraciones O de las alabanzas? ¿Y cómo se llega A través de la música A través del canto? ¿Cómo se llega Al corazón A el alma De las personas Que van a la iglesia? Si me pueden explicar ¿Cómo Con sus palabras Yurema Empiezo por usted? Porque la La alabanza Habla con nuestra vida A veces estamos Cantando Y Y Transmitimos Esa Llega a los corazones Llega a los corazones Y las personas Son Movidas Por A través de las alabanzas Y muchas personas Se convierten Y Y llega a través De las alabanzas Porque ha llegado Al corazón Porque las alabanzas El Señor Dice que Cerquita del micrófono Por favor El Señor Habita en el medio De las alabanzas Nuestro Dios Y se manifiesta Con poder A través del Espíritu Santo Se manifiesta Y opera En el ser humano A lo mejor Yo estoy necesitando Una Una palabra De fortaleza Y no consigo Al otro lado Acercarme En la casa De Dios Y me siento Ahí A escuchar Que las hermanas Están cantando El Señor Se está manifestando A través de las alabanzas Cuando uno hace De corazón Cuando uno hace Con un amor Para que las personas Escuchen Y que vengan Al conocimiento De la salvación De su alma Entonces el Señor Opera milagro Y ahí A través de eso La persona puede sentir La presencia del Señor Y viene al conocimiento De la verdad De la verdad O Gracias por ver el video.